Bien amigos, un saludo para todos. Último video de análisis semanal del 2021. Muchísimas gracias a todos por haber estado pendientes de los videos de cada semana que subimos a nuestro canal de YouTube. Y bueno, en esta oportunidad quiero invitarlos a que continuemos el próximo año, todo el 2022, viendo y revisando los análisis de cada semana. En esta oportunidad vamos a revisar simplemente los que tengo aquí señalados. Muy importante tener en cuenta el US$, porque fíjense que el US$ tomó liquidez por encima. Sí, y en esta zona, la voy a marcar aquí rápidamente, debemos de buscar dónde fue el mayor volumen tratado. Y si nosotros vemos, la zona se empieza a reducir a esta vela. Y en esa vela, de ahí en adelante, podemos reducir rápidamente y venir a revisar cuál es la vela que más volumen tuvo. Fíjense, ahí está la verde. Y si nos vamos a un minuto, creo que vamos a tener una vela muy similar. Muy, muy similar, vamos a llegar. Esto es mejor hacerlo despacio, para uno no ir a complicarse, ni mover absolutamente nada. Vamos llegando, vamos llegando. Ahí está. Llegamos. Fíjense, ¿esa es la vela con más volumen? No. La vela con más volumen es esta de aquí. Perfecto. Esta es la vela con mayor volumen en un minuto. Y ahora que regresamos al marco de tiempo diario, podemos ver cómo claramente el precio se acerca a esa zona. Todavía no llega a la zona, pero se acerca. O sea que es muy probable, es muy, muy, muy probable, que el precio venga nuevamente a este nivel y aquí tenga un pequeño rebote hacia abajo. Y la razón es muy simple. Después de que el precio toma liquidez, hace un quebrado de estructura bajista. O sea que podemos ver con muchísima claridad que el precio de el dólar, no solamente en tu país, sino en términos generales, podría comenzar un descenso importante. Con una distribución por acá, cerca de los 12.200. Lo cual es muy bueno. Ahora, vamos a revisar simplemente los que tengo rojo, no les quiero quitar mucho tiempo. Vamos con Eurolibra. Eurolibra se está rimando fuerte. Después de que toma liquidez acá, hace un quiebre de estructura. Se está rimando esa zona que es la de mayor volumen en 5 minutos y aquí podríamos tener un movimiento bajista. Eurolibra empieza claramente a ir hacia arriba, toma liquidez en marco de tiempo de 4 horas. Podríamos ver también la toma de liquidez y quiebre de estructura con un retroceso a la zona. Y muchas personas, de hecho, varios de mis estudiantes tomaron entradas en compra aquí y en ese momento pues van positivos. Yo no alcancé a tomar la entrada ahí. No me gusta cuando los viernes queda así el mercado como una orden pendiente. Podría uno cometer un error. Pero bueno, la oportunidad de cero dólar podría seguir subiendo sin ningún problema. Libra dólar, de hecho, después de haber tomado una posición ganadora aquí, vuelve y da otra posición. Pero fíjense que ahora debemos de tener muy en cuenta, muy muy en cuenta, que después de esta posición que ya finalizó, precio vuelve aquí. Y fíjense, tiene buen volumen. Bueno, no es un volumen muy climático. Aquí sí tuvo un volumen muy climático. Y para poder venir a revisar por qué el precio reboto en esta zona, es muy simple. Fíjense, voy a quitar este, 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 y voy a quitar este. Entonces, nosotros podemos venir rápidamente a este nivel de acá. Voy a darle replay un minuto. Y en un minuto puedo encontrar que la vela de mayor volumen, la encontramos aquí. Sencillo. Ahora, volvemos al gráfico de una hora. Fíjense que el precio, viene a hacer un rebote muy cercano a ese nivel. Sí, toca, y en ese momento iríamos ganando. No me gusta en un solo golpe, cuando no tenemos una doble confirmación. Ahora, el precio que hizo. Vamos a ver si alcanzó a tomar liquidez por debajo. No alcanzó a tomar liquidez por debajo. Al no tomar liquidez por debajo, puede tener una pequeña distribución y luego sí hacer un alto más alto. Por ende, si el precio hace esto, pues es muy bueno para tomar compras. ¿Listo? Movimiento de catálogo, como dicen. Marco de tiempo diario para el libro neocerandés. Buenas posibilidades de que el precio empiece a caer. Sin embargo, en este punto, el precio tomó liquidez aquí, quebró bajista y retrocede. Fíjense que en un marco de tiempo más pequeño, en un marco de tiempo más pequeño como el de una hora, o podemos verlo en el de cuatro horas. En este caso, el precio también toma liquidez aquí, ¿sí? Y hace un quiebre de estructura. Es muy probable que al siguiente quiebre de estructura el precio continúe bajista. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar una línea de contratendencia en este punto. Y vamos a esperar un movimiento A, B, C para poder vender. Neocerandés dólar empieza a tomar un movimiento alcista. Muy bueno, muy limpio. En marco de tiempo diario se da liquidez. Está esperando yo un cambio de estructura que creo que se dio en cuatro horas. Y ahora, aquí está muy bueno para poder buscar compras. De hecho, miren este pequeño movimiento aquí con mecha fuerte. Creo que es una de las velas que más volumen tiene en una hora. Esta es una de las que más volumen tiene al final de esta vela. Si el precio, miren, aquí tenemos velas equinacci para poder revisar esto mejor. Uf, se me va un poco más alto. Pero igual, aquí tenemos un último movimiento bajista. Si el precio alcanza a cerrar por encima de estas velas, vamos a esperar. Alcanza a cerrar por encima de estas velas. Si es un retroceso, podríamos comprar sin ningún problema. El oro va a empezar a hacer un retroceso interesante para poder comprar. O sea, que lo que vamos a esperar en el oro es un paso de movimiento A, B, C. Que sin ningún problema podríamos tomar. En el primer movimiento, aquí, cercano a los 17.62, más o menos. Por aquí, más o menos, podríamos buscar un movimiento en compra. Ahora, como esto es un marco de tiempo diario, puede haber un retroceso fuerte. Pero recuerden que el US dollar viene de un movimiento bajista. Por ende, y por esa razón, no es tan bueno tomar estos retrocesos. Porque él puede venir en cualquier punto y girar. Puede girar aquí, puede girar acá, puede girar acá, puede girar acá. Y de hecho, puede hasta no girar. Entonces, es muy importante siempre ir a favor de la dirección principal del mercado. Ebro, Nuevo Zelandés, toma de liquidez, va derechito a la zona superior. El punto de llegada es una distribución por encima de estos highs. O sea, que vamos a tener una zona de distribución por acá arriba. Entonces, Ebro, Nuevo Zelandés nos empieza a mostrar que cualquier toma de liquidez que tenga hasta llegar a esta zona de distribución es buena para tomar compras. ¿Listo? Por ejemplo, aquí podemos ver una toma de liquidez con buen volumen. Por ende, dentro de este nivel podría haber algo interesante. Vamos al gráfico de un minuto. ¡Wow, wow! Aquí está. Déme, yo vuelvo y reviso porque me quedo como grande. Aquí está eso. Ok. Esa es la zona de liquidez. Y fíjense que en esta zona de liquidez, el mayor volumen lo tenemos cercano aquí. 5, 7, 2. 5, 6, 7. Creo que 5, 7, 2 es más fuerte. No, pero 5, 6, 7 está más acá abajo. Ok. Aquí tenemos un movimiento interesante. Ahí está. Por ende, un movimiento a esta zona podría darnos una buena oportunidad. Si cierra por aquí arriba, podríamos esperar un quiebre por encima y un retroceso a esta zona para poder comprar. El huracán de marco de tiempo diario, fíjense cómo hace un quiebre de estructura en el marco de tiempo diario, retrocede a esta zona. Entonces es hora de ir al marco de tiempo pequeño. En el marco de tiempo pequeño, fíjense cómo el precio no termina de quebrar. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? La posibilidad muy cercana de que el precio quiebre. Entonces, cualquier movimiento que el precio dé hacia abajo, un retroceso, un movimiento bajista, quiebre con precios por debajo. Vamos a buscar un quiebre de estructura por aquí abajo. Bueno, listo, tan, retroceso, tomamos ventas. Nos el andesca, llegó perfecto a esta zona, me gusta mucho el marco de tiempo diario. Voy al marco de tiempo de 4 horas y en el marco de tiempo de 4 horas, observo que cuando el precio llegó aquí tuvimos un quiebre de estructura. No hay una toma de liquidez limpia, pero sí tenemos mucho volumen en esta vela y tenemos un buen volumen en esta otra vela. De pronto el marco de tiempo de una hora se ve un poquito mejor. Miren qué bonito. Volumen de llegada, luego volumen fuerte en el quiebre. Por ende, en esta vela de aquí podríamos tener posibilidades de venta directa de una vez. Entonces, voy a ir a este marco de tiempo más pequeño. Voy a 5 minutos directo. Esperemos que el volumen cargue. Ahí está bien. Uff, miren, esta vela tiene muchísimo, muchísimo volumen. Pero, antes del movimiento, la que más volumen tiene es esta, perfecto. Y en un minuto, vamos a revisar. La vela que más volumen tiene es esta de aquí. Por ende, nos encontramos con una muy buena posición posible a tomar. Tenemos mucho volumen, mucho volumen, mucho volumen. Fue la vela de quiebre. En 5 minutos, ponemos, venían tener referencia. Pero al tener esta vela aquí, no debería superar esta. Listo. Entonces, vengo acá al marco de tiempo de una hora. Y en el marco de tiempo de una hora, podría tomar una posición sin ningún problema. Trazo el FIBO. Para saber hasta dónde podría ir mi posición. Marca el 91 perfecto, el FIBO NACI. Podría tener una posición en el 87.220, más o menos. Un stop loss aquí de 10 pips. Y un profit a menos 27, de 90 pips. Una relación riesgo-beneficio, 9 a 1. Que es muy, muy buena. 9 a 1, que es muy buena. Entonces, no voy a poner la entrada de una vez. Simplemente voy a ponerla aquí en el 78. 8, una alerta. Que diga cerca para poner orden. Y a lo que el precio se arrime ahí a esa zona. Voy a revisar cómo viene de volúmenes. Y si viene con un volumen suave, tranquilo. Pongo una orden para que cualquier mechazo me active. Listo. Y USDCAD. Aparentemente va supremamente al sistema. Miren cómo toma liquidez la primera vez. Y aparentemente quiere venir a distribuir por encima de esta zona. Es bien claro que quiere venir a distribuir por encima de esta zona. Y probablemente lo haga. Si distribuye por encima de este nivel. Pues entonces tendríamos un quiebre de estructura un poco más cercano. Porque después de que toma liquidez me gusta el quiebre de estructura. O es necesario el quiebre de estructura. Entonces, si toma liquidez por ahí arriba. Podría yo esperar quiebre de estructura aquí. Y sería un movimiento un poco más pequeño. Pero más viable. Y el USDCAD, a pesar de que toma liquidez aquí. Yo estoy esperando que venga a distribuir por acá encima. Pensaría yo. Y tengo una posible orden pendiente. Fíjense, aquí está la alerta. Cerca para poner orden. Cuando la alerta se active, reviso volúmenes. Y podría tomar una posición alcista. Y finalmente el CADY. Nos vemos en una posición que tuvo stop loss. Siempre es importante decir que uno no gana todas las posiciones. Y que si ustedes están pensando en ganarlas todas. Sáquense eso de la cabeza. Porque finalmente. Siempre va a dar posiciones ganadoras. Y siempre va a dar posiciones perdedoras. A pesar de que su sistema sea el mejor del mundo. ¿Listo? El de nosotros no es el mejor del mundo. Sabemos que hay sistemas muchísimo mejores. Pero nos da buenos resultados. Nos entrega posiciones. Que cuando son positivas compensan muy bien. En este caso un 6.48 a 1. Y cuando estábamos hablando ahorita. De esta otra posición es un 9 a 1. O sea que. Basta con acertar en una posición. Para poder quedar con ventaja. Frente a las posiciones que se han perdido. ¿Listo? Todo esto lo explico muy bien en nuestros entrenamientos. Si pueden ir a revisarlo en nuestro canal de YouTube. Hay muchos videos sobre la probabilidad. Y cómo ganar dinero en el trading realmente. ¿Listo? Entonces ya. Esto es una posición fallida. Es una posición perdida. Yo quito todo esto. Teníamos los quiebres de estructura. Teníamos todo. Pero pues. En este caso la posición no se termina dando. Y ahora. Vuelvo al marco de tiempo diario. En el marco de tiempo diario. ¿Qué observo? Observo. Un order block muy importante aquí. Y si el precio quiere distribuir por acá abajo. Voy a ver si finalmente. Esto va a ser una toma de liquidez. O no va a ser una toma de liquidez. Porque si finalmente. Eso termina siendo una toma de liquidez. Pues hombre. Sería maravilloso. Poder tomar. Una bonita posición. Alcista. Retroceso. Y otra vez alcista. O sea. Más o menos. Si toma liquidez. Podríamos estar buscando algo más o menos así. Así finalmente. El precio no toma liquidez. Sino que termina rompiendo. Este sería el order block. En el cual nosotros estaríamos buscando. Algún tipo de venta. En caso de que el precio retroceda. ¿Listo? Ahí está. Bastante claro. Bueno. Por favor. Compártanle el canal. Para que más personas puedan aprender. Envíenme este video a más personas. Ya somos casi 11 mil. Y muy pendientes. Porque se va a venir el concurso. Para nosotros. Poder otorgarle. A las personas. A cada una de las ciudades. Un curso presencial. Completamente gratuito. Uno para Cali. Uno para Bogotá. Uno para Medellín. Y uno para Barranquilla. Así que muy pendientes. En nuestras redes sociales. Que vamos a estar. Planteando el concurso. Para que se puedan ganar. Un entrenamiento presencial. Todo incluido. Pagando cero costo. Y puedan aprender. Y disfrutar gratis. De todo nuestro contenido. Compartan el canal. Muchas gracias. Suscríbanse. Para que no se pierdan. Absolutamente nada. Muchas gracias. Por este 2021. Que fue muchísimo aprendizaje. Para todos ustedes. Y sobre todo para mí. Y bueno. Nos vemos en el 2022. Recargarota Energía. Con todo el nuevo contenido. Cada lunes. Nuestra cita aquí en YouTube. Y el contenido. Que estemos subiendo. Semanalmente. Un saludito para todos. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Y próspero. Para todos. Feliz próspero. Año Nuevo. Nos vemos en una próxima. Un saludo para todos. Muchas gracias. Gracias por el interés. Siempre confianza. Chao, chao.